2, 1, 2, 3, 4 Que ganas de no verte nunca más Aunque me muera Hacerme de borrar y escapar Por esa puerta Que ganas de no verte nunca más Y ser ardiente Que siente que con él estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le alasante como a mí Porque me siento nueva Es la dispuesta para mi creer La mujer me da miedo eso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida No fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más A ver el otro pueblo que contigo está desciendo Que ganas de no verte nunca más 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 Y 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 ganas de no verte nunca más A ver el otro pueblo que contigo estoy desciendo Que tengo más fácil de que ganentar No, de la cruz. 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 No, de la cruz.